El último encuentro de la fase de grupo se jugó el 2 de julio de 1950 y entregó una de las anécdotas más recordadas en la historia de México en mundiales. Para aquel entonces el uniforme nacional estaba fijo en el color granate y el de su rival, Suiza, era prácticamente del mismo tono. Una noche atrás los dirigentes mexicanos y suizos se reunieron con la confederación brasileña, que lanzó un volado para definir quién jugaría con otra indumentaria. Como buenos merengueros, los mexicanos ganaron, pero en una muestra de supuesta caballerosidad le cedieron a Suiza esa pequeña victoria. Fue por ello que el conjunto nacional tomó prestadas las camisetas del equipo local, el Sport y Clube Cruzeiro de Porto Alegre, con el que habían estrechado lazos un día antes del partido, asistiendo a un típico churrasco gaucho en sus instalaciones, donde también escucharon juntos por radio el triunfo de Brasil sobre Yugoslavia y seguramente consumieron todo el licor que su cuerpo pudo soportar. Ya sobre la enlodada cancha de la hora demolido Estadio Eucaliptos, México salió ataviado de rayas blancas y azules, portando la bandera brasileña. Suiza se vistió con su manto rojo, que incluía la permanente Cruz Blanca. Apenas transcurrieron 10 minutos cuando Faton cobró un tiro de esquina que Gutiérrez intentó despejar, pero entregó a Bader, quien se inventó una folia seca con el pie izquierdo, pensando con tremenda ejecución a Antonio Carvajal. La galantería de nuestros paisanos de nada sirvió sobre el césped, y a pesar de que intentaron aproximarse en varias ocasiones durante el primer tiempo, poco pudieron lograr. Hubo una melee dentro del área, donde el arquero Huch expulsó la pelota y en donde el ataque rayado exigió un penal, pero el árbitro sueco Eckling se hizo el desentendido. Para no variar la tota se convirtió en figura, conteniendo todos aquellos acercamientos suizos que intentaban vencerle, por izquierda, por abajo y por arriba. Tristemente fue tan intenso el ataque que terminó por cometer un error garrafal. Antenen disparó dentro del área sin marca, y entre tantas piernas la tota no pudo ver el movimiento del balón, que caprichoso se le escapó de las manos y se fue a enmallar, un minuto antes del pitido intermedio, entregándonos esta preciosa y a la vez frustrante imagen del histórico cancerbero. Al volver del entretiempo, por fin México se hizo dueño del partido, entregando probablemente los mejores 45 minutos que se habían tenido en los seis partidos mundialistas, incluyendo, claro, los de 1930. El problema fue la contundencia, ya que nadie lograba empujarla al fondo de la red, con ello surgió un incipiente gusanito en las memorias periodísticas, que acuñaron la frase, como siempre, dominaron y perdieron. Muy parecida a ya sabes cuál. Fue hasta el minuto 88 que Chepe Naranjo tocó a Casarín, que hizo una individual y empujó el balón a portería. Ese sería el único tanto en Copas del Mundo para el que fuera máximo goleador de la liga mexicana durante varias décadas, hasta ser desbancado por Evanivaldo Castro Cabiño en 1982. Finalizado el compromiso, el Combinado Nacional viajó de vuelta a su tierra, en donde salieron a la luz pública todas sus juergas en tierras amazónicas, lo que provocó castigos para los fiesteros. José Luis Borbolla y Mario Ochoa fueron suspendidos por un año sin goce de sueldo, mientras que a Lupe Velázquez y al Tepa Gómez lo sancionaron por tres meses. Este último trató de negar las acusaciones en cuanto llegó a Guadalajara, pero de poco sirvió. El Jalicense tuvo una carrera importante y su ciudad natal le hizo un homenaje brutal, inaugurando un estadio que hoy todavía lleva su nombre.